Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Mario Galaxy 2. Vamos a continuar y seguimos con las estrellas verdes. ¿Limpiamos el primer mundo entero? Pues nos toca el segundo. A ver si no se complica mucho. Estrellas verdes, uno en la serrería. Recuerdo que había alguna bastante complicada. Una, dos... Tengo localizadas dos. Me faltarían otras dos por encontrar. O sea, otra más. Narices. Vale, ahí está. Ya tenemos las tres localizadas. ¿Vamos? ¡Ah! Casi. Es que es complicado el saltito, ¿eh? Vamos. Espérate, porque creo que tiene que estar mirando justo de espaldas para hacerlo. Pero... ¿Pico? A ver, un segundo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a posicionarnos bien. ¡Ay! Es que si no, no tengo visión para apoyarme bien. Parecía que me estaba cayendo por delante. Pero bueno, ya tenemos la primera. A ver si no se nos complican mucho más el día de hoy. Me quedan... A ver, estamos a sábado, ¿vale? Estamos a sábado 6 de mayo. Sé que esto lo vais a ver mucho más adelante. Pero... Lo que pretendo es intentar grabar todas las pantallas antes de que se acabe la siguiente semana. Porque el viernes, en 6 días, sale... Sale el nuevo Zelda. Me gustaría jugar. Me gustaría estrenarlo prácticamente el día que salga. La idea era esa, principalmente. El poder tener todo preparado para justo el día que aparezca Zelda tener ya todo para subir. Para subir todos los vídeos y ya está. Y no hacer nada más. Vale, uno está aquí y el otro está un pelín más atrás. Si no recuerdo mal, ¿estaba aquí? Exacto. Básicamente este juego ha sido un... Un juego de relleno, pero que tenía muchas ganas de jugar. Vale. ¡Ah! ¡Casi! Todo va a ser un problema. Buenos días, tengo usted con el Green Star Hunter. Buenos días, tengo usted también, don Carlos. Creo que aún puedo recogerla. Pero no estoy seguro. No. Pues vamos a tener que ir a por la tercera. Eso, matarme. Y la verdad es que preferiría... Guardar todas las vidas posibles. ¡Puedes! Bueno, no pasa nada. Con ese montículo podrías... Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque ahora nos vamos otra vez. A por ella. Tenemos la 1 y la 3. Nos faltaría la 2. Vamos. Y nos metemos ahí a la 3. A la 2 de nuevo. Vamos. Vamos. Entramos. Y volvemos a intentar acceder a ella. Vamos. Ahí ha llegado. Ahora sí. Esto es lo que pretendía hacer. Queda bastante más bonito Con un saltito así de altura Con un salto de pared y todo Si se puede, mejor Vale, primer mundo hecho Tres estrellitas en cinco minutos Empezamos bien Ay, estrellas verdes con el Yosho Esto va a ser complicado Con nuestro amigo Josué, el dinosaurio Ay, este es complicado Porque sé que se ponían en sitios Bastante difíciles, eh A ver si se ven en la cinemática Arriba de todo tiene que haber una Eso está más que claro No se ve ninguna Vale, pero ya he visto una Perdo Una de estas está aquí arriba Porque es que la estoy viendo Desde aquí ahora mismo Entonces había que ir por la izquierda Porque en la izquierda había una fruta extra Uf Me va a complicar este saltito, eh Ahora No Pero Bueno Por alguna razón Josué ha decidido que era un buen momento El irse hacia la izquierda todo el rato Sin poder volver Así que no pasa nada Iremos recogiendo otro cito de estrella Es que algunas son difíciles Son muy difíciles Algunas de estas estrellas Vale, no me puedo llevar esos trozos de estrella Pero estos sí Vaya Ahora menos aquí no me caigo Prefiero tocar el suelo mientras estoy en llamas Porque si no pierdes Porque si no pierdes el control Espera, chicos Por cierto, yo sí en cierta parte de la plataforma estaba flotando Lo acabo de ver Ahora sí ¡Primera estrella! Estoy seguro porque más adelante sé que hay plataformas que se hunden Que debajo de una de ellas va a estar una de las verdes Y yo me pregunto ¿Para qué me siguen dando monedas? Si es que Las monedas te sirven para hacer gachapones en este juego Y no he hecho ninguno Dejad de darme monedas No merece la pena Solo para curarme No se ve ninguna Igual que antes Luigi la verdad es que se mueve bastante más distinto que en el primer juego Noto una movilidad bastante distinta Lo noto ligeramente cambiado Y eso Me empeora Porque como me pasé hace muy poquito el Mario Galaxy 1 Lo noto Vamos Mira dónde está Allí en ese astro hay otra No es normal que esté brillando tanto Vamos 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 Por aquí Por aquí Por aquí Con cuidado Con lo que está brillando esto Tiene que Sí o sí Tiene que ir Tiene que haber una estrella verde ¿No? Oigo una Pero luego no la veo Voy a vaciar todo esto Me da igual Puedo hacerlo Ay Madre mía La estrella No porque solo suena esta Entonces aquí no está la estrella verde en el astro Yo creo que los astros secundarios no hay verdes Ya pero es que como brillaba tanto Me daba la sensación de que podía haber una aquí Por eso lo he intentado De todas formas A ver Podría verlos perfectamente Porque las estrellas verdes no aparecen Hasta que no consigues todas las estrellas Incluidas Ha aparecido el espectro de luz Y las galaxias ¿Cómo? ¿Qué es eso? Contra reloj Ande que le den por saco Eso no voy a hacerlo No es obligatorio Es que ni me sonaba Que eso fuera Que eso existiera Indicándote el camino Encima Vamos encima Que te estoy dando de la manita Vamos por aquí No me lo creo Pues nada Pues vamos a seguir hacia adelante Si no hay nada en el secreto Vamos de una Solo un rastro de flechas verdes directamente Y ya está No, no, no Yo recuerdo que lo de La estrella de cobre Pensándolo Si que lo Si que lo hice una vez Pero no No le di uso Tengo una duda Vamos Espera que tonto Aquí no está Pero me llevan Un par de trozos de estrella Que me vienen Bastante bien Ahora vamos por aquí Ya suena una Mira donde está Adiós Creo que esto no estaba planeado No sé por qué No pretendí hacer eso No voy a mentir Al menos yo sé Donde hay una de ellas No sé Mi planeta me necesita Vamos Al momento Que ya me empiezo a poner nervios Y ya me empiezan a sudar las manos ¿Cómo hago eso? A lo mejor no hay que saltar simplemente Porque le he dado al botón de saltar Vale No Uff Chico No puedo ir hacia atrás Adiós Adiós Yosho Me das pena Pero No puedo hacer otra cosa He intentado salvar Pero el juego no me ha dejado Vale Agárrate Creo que sí puedo salvarlo No Voy a extinguir toda la raza de Yosis En este salto ¿No puedo romperlo con un trozo de estrella? No Vale Ahora sí Ahora es donde se nos va a empezar a complicar Con saltos en dos dimensiones Que no están en dos dimensiones Uff Esto va a ser difícil También nos seguimos farmeando Trozos de estrella Yo que sé Creo que no entiendo Por qué los speedrunners Se van a por la última estrella verde Antes de pillar la primera Y es porque así La pantalla de carga Se la ahorran Creo que es por eso Porque puedes encontrar prácticamente todas En la misma estrella Prácticamente todas Que no todas A veces no se puede Cuando son pantallitas como estas Que son cortitas Pues sí Sí que se puede Pero si no No es posible Tan No es posible Y No me acuerdo a eso Yo no sé si puedo ir por el centro Sí, es más fácil Pero no tan fácil Quieres correr Vale, ahora frenas Tranquilamente Tú por intentar devorarme Has perdido la vida Eso es cosa tuya Más trocitos de estrella Que me llevo Te siento trocito O sea, si a lo tonto Te vas llevando Vamos Y un momento antes de nada El último La última estrella no la veo Una estaba aquí A ver si ahora Según vuelo la veo No, es un vuelo demasiado cortito Como para verlo Por suerte los barrotes Veo que te frenan Pero no te hacen chocar Y acabo de ver Y acabo de ver la última Que está justo Aquí Encima mía Este salto va a ser muy complicado Uf, este salto va a ser muy complicado No, así no se puede Después de unos segundos sin montarse Creo que desaparecía yo Así apareciendo nuevo Pero ¿Cómo? Vale Ese salto era un poquito más Más medido de la cuenta Pero bueno Seis estrellas Veinticuatro minutos Vamos bien de tiempo Las voy midiendo Aunque no lo parezca Porque las primeras Han sido en cinco minutos Nos hemos hecho las tres Y estas ya me han costado Un poquito más Vale Las de la serraría Están hechas Falta esta Esta van a ser más complicada Porque hay un momento En el que la bola de piedra Decide no parar Simplemente decide No parar Vale No se ve ninguna Pero sé dónde hay una En esta pantalla De hecho es que está sonando No sé si lo habéis visto Pero está aquí arriba Uf Hay que Hay que darse justo al borde Ah mira Es capaz de subir Pero Muy poquito Entonces No creo que merezca la pena Uf Vale No puedo girar la cámara Pero Uf Voy a tener que silenciar Un poco el micrófono Porque viene aquí Mi querido fan Un segundo Vale Justo ha pasado Es que A ver Siendo fin de semana Los fines de semana Vienen los chatarreos Los chatarreros Van recogiendo metal Y todas estas cosas En furgonetas Entonces ¿Qué pasa? Que vienen No uno Vienen hasta tres Dependiendo de cuando Les apetece Por si el primero Por si al primero Se te ha escapado Y dices Oye pues mira Pues Ponemos otro más Vale Vale ¿Dónde puede estar La siguiente? Voy a romper Voy a romper Todas las piedras Por si acaso Porque en este cristal Sé que estaba La medalla cometa Pero no sé Si puede haber algo más Para avanzar en esta galaxia Tenemos que matar Estos tres Pueden mover la cámara Y cambiar el punto de vista Vale Y lo que te dicen Es que si pulsas la letra C Pues Pues eso Simplemente giras la cámara Sé que había una vida Lo sé perfectamente Y me la he dejado Pero no estoy perdiendo tantas Como parece Y luego hay galaxias Mucho más adelante Con las que podemos Conseguir un montón De vidas Pero No sé No sé qué ha pasado No voy a mentir Ahí Aquí suena otra estrella Esta será la segunda Y nos debería faltar Una tercera Que no sé dónde puede estar Pero tiene que estar más adelante Simplemente es avanzar Esta era la tres Esta era la estrella tres Pues nos lo tenemos que haber dejado Bastante Bastante atrás Todas las relaciones Todas lasốc nostro Estamos Todas las kingdom Estas Todas las Todas las Todas las Todas las sé que uno de estos tenía muchos trozos de estrella creo que podría ser este pero ahora lo que me sorprende es donde analices esta estrella 2 aquí debajo no está ya la he visto tengo que volver atrás ¿habéis visto lo complicadas que son? y llevamos un mundo y medio que tampoco os creéis que llevamos mucho entonces no me hace falta ni siquiera la estrella la bola de piedra la bola de piedra el champiñón rocoso ¡no! pero Luigi ¿me puedes decir por qué saltas en diagonal? vamos a ver ¡ay, me está estresando este salto! vamos a empezar de nuevo a ver Luigi, despégate de la pared es que en cuanto se choque contra la pared se reposiciona en diagonal ¿veis? Luigi, por favor, agárrate espérate porque a lo mejor no nos hace falta ni siquiera saltar míralo mira donde estamos y yo intentando complicarme la existencia con la rampita claro, no lo había pensado diga, a lo mejor llego pero claro la cámara no está pensada para que haga ese movimiento vamos vale galaxia de vuelo estas pueden ser las más complicadas para mí personalmente no hay que hacer carrera o sea que no hay que terminar la pantalla vale vale, no lo he visto de momento tío, si hay que hablar con este tío nos tienen que explicar cómo se vuela vale vale a ver si la encontramos pronto porque estas se pueden complicar un poquito bueno voy a dar un espacito la cosa es que no veo ningún brillo lo de ahí abajo es un champiñón vida mira mira ya veo una espera ok vamos por aquí abajo te vi te vi te vi pero no no, no he escapado de frenar pero me tengo que matar igualmente aunque lo haya conseguido ya sé dónde están las dos ah, no puedo saltar no me dejan pues nada repetimos la pantalla y ya está me llevo un par de trocitos de estrella aunque sea pues yo que sé vamos vamos una está abajo del todo y la segunda y la segunda y la segunda está arriba a la derecha del todo o sea que cuando lleguemos tenemos que intentar pillar primero la más bajita y luego ya la siguiente el problema es que nos tenemos que comer esto todas las veces podemos ir un poco a prisas en esta parte podemos ir ahora por aquí abajo y hay que bajar mucho más es que los controles con el guacaplano es de lo más horrible que puede existir tenemos otro y tenemos localizada la última también eso es lo bueno que la tenemos localizada lo bueno es que como esto es solo una pantalla podríamos habernos ahorrado la pantalla de carga pero es que van a ser dos o tres segundos menos ¿y si le digo que ahora ve? ¿ya no? ¿ah, con ahora no? ya sabía ¡buah, perfecto! ahora hay que ser paciente intentar imitar inclinarlos inclinarlos mucho ¿puedo romper el lobo así? míralo puedo romperlo pero no agarras los los trozos de estrella no creo que voy a llegar por ahí arriba ¿no? bueno, si te chocas te impulsan uff vale no hay forma de ir por arriba así que vamos a ir por abajo pero por la derecha y ahora es puro derecha ¡no! mira, me da igual con tal de no volver con tal de no volver prefiero hacerlo así como ya sabemos que tenemos que bajar podemos ir un poco más rápido vamos hasta cierto punto se puede subir un poquito más por lo que veo no te da para subir hasta ese globo pero sí que se puede hacer ahora por el anillo el anillo es un extra realmente simplemente es porque me apetece vamos ahí estamos desaparece el pollo en el último momento te deja sin lo que me sorprende es que me estoy pasando el juego entero con un par de pilas nada más vamos a ir dejándole dinero a este señor al banquero con un solo juego de pilas estos mandos aguantaban si le tenías que poner el accesorio extra el que se llamaba winmotion plus al mando ahí es donde se te agotaba la batería una barbaridad a la 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 Vale, ha sonado uno muy cerca Un momento Suena una estrella por aquí, así que tiene que estar arriba Un momento, porque sé que aquí abajo había plataforma Y podría haber algo ahí escondido No, esto no tiene que ser por aquí Lo mismo es por aquí arriba a la derecha No Voy a intentar recoger todos los trozos de estrella Como nos van a hacer falta Al final Es que yo creo que aún hay un destello glotón Que nos va a pedir muchísimo dinero Y si no nos lo llega a pedir Pues simplemente me lo guardo para mí Espérate No puedo pasar por aquí Vale, pues por aquí no verá, entonces Sé que ahí estaba la secreta Pero no recordaba si iba a haber algo más Aquí suena una estrella Vale, pero tiene que ser esta Es que encima es un bicho que no puedes tocar Porque si os fijáis tiene un casco de pinchos Por un lado tiene un casco de pinchos y por otro Es que es eso, no se le puede tocar Tiene un casco de pinchos y por otro está girando Y además tiene pinchos hasta en el culo, literalmente Me gustaría mirar Si la cámara decide no girarse como loca Si hubiera algo aquí Pero parece que no Me sorprende que todos estos trozos de estrella No esté cayendo literalmente ninguno Aquí hay uno cerca ¿Vamos? He llegado justito Pero es posible que esta sea la segunda estrella No sé, como que he recorrido demasiada distancia Para encontrar una estrella Me da esa sensación Ah, pues es la primera Perfecto Llevamos ya 30 estrellas de las verdes Y todo esto en el segundo mundo A ver dónde se puede esconder la siguiente Ya sabemos que tenemos que avanzar ¿Hasta dónde tenemos que avanzar? Al menos para saber que esto Que ya no hay nada Que no hay nada detrás Vamos Pasamos por aquí Evitamos perder la abeja Lo bueno es que parece que Luigi no se resbala con el Luigi abeja Bueno, se resbala Pero lo que es dar la vuelta O estaba bugeándolo No sé Pero me daba la sensación De que no No estaba perdiendo velocidad Y resbalando Vale, vamos por aquí Vamos por aquí No saltamos esa estrella verde Porque ya la tenemos Y tenemos este checkpoint Un segundo Vale, aquí hay un agujero negro Así que no creo que Que sea por ahí Ya está sonando la segunda La noto por el lado derecho Del auricular Me gustaría poder girar la cámara Para localizarla Pero El juego no me deja Míralo No En cuanto pueda me mato No, no, no De eso nada Porque tenemos que volver Vamos 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 por aquí Pero Ah, hay un agujero negro invisible Pero bueno No pasa nada Podría hacer el salto bien A ver si baja El bichito este Yo creo que esto Consiste en En subir aquí Donde he recogido Los cristales Los trozos de estrella Aquí arriba E ir poquito a poco Porque si no No llegas Ya habéis visto Como antes me he quedado A nada de recogerlo Y no he podido Vamos allá Y vamos a seguir Un poquito más A lo mejor Una o dos estrellas más Así que nos podemos hacer O tal vez El mapa entero Este Y lo dejemos ahí Vale Ya tenemos localizado A una Espérate Voy a pillar el caparazón Para ir más rápido Que va a ser mejor Si puedo ir derrotando enemigos De estos Me llevo un par de trozos De estrella de regalo Pero vamos Que el que nos han enseñado Tiene pinta de ser El último La última estrella Así que voy a investigar En Voy a investigar Por el agua Primero Antes de nada Me sorprende Que esta medusa No guarde Una Una de las estrellas Que raro No suena Ninguna Bueno Pues nada Habrá que subir También digo yo Se ha congelado Solo la superficie Vamos Solo se ha congelado La superficie Entonces Todo lo que hay abajo Sigue en movimiento Venga Todo se ha investigado En estos mapas A ver si encuentras La galaxia que necesitas Necesitas la estrella Esta Pues tienes que investigar Por aquí A ver si la oyes Llevamos 1200 trozos de estrella Tenemos unos 200 Encima también Y estamos todo esto En el mundo 2 Que no estamos No estamos muy avanzados Vale Con razón No aparecían El resto de estrellas Porque están En otra modificación Y tienen que estar A esta altura Porque se escucha Muy cerca La estrella Por aquí era Más adelante Si te agachas Más de espaldas Eso mola Nunca lo había hecho Vale Pregamos esto Estos dositos de estrella También de regalo Con lo ya Hay que ir más despacio Para las pantallas de agua Recordad que si hacemos Un giro Gastamos una octava Parte del Un octavo O una décima Parte del aire Que tienes Por si no lo sabéis Da igual Si giráis el mando O si giráis el nunchuk El nunchuk También tiene sensor De movimiento Que oye, ¿no? Ya sabéis Dónde puede estar Aquí a la derecha No Pues está más arriba Esto es complicado Este salto, ¿eh? Menos mal que estaba esto Fijado en dos dimensiones 153 Pues nos vamos a quedar En 154 estrellas En este capítulo Uf Otra vez pantalla de agua Si lo hubiera sabido Habría cambiado a Mario No voy a mentir Lo que sí sabía Es que se podían hacer Saltos de longitud En el hielo Pero esto no cambia Pero esto mola El hecho de que pueda Sintra espaldas ¿Veis? El salto El salto Cuando es un salto De longitud Se nota porque suena Porque hace un Hace un sonido De esfuerzo Vale, no pretendía hacer eso Pero vale A ver, Luigi ¿Puedes saltar bien? Bien Ahí Me da un poco igual Las monedas No voy a mentir Y con que llegue El siguiente checkpoint El de pasado A la tubería Me vale Hay veces que me da por girar El mando izquierdo Y otras veces El mando derecho Realmente es lo que os digo Como los dos tienen Sensor de movimiento Da un poco igual Cual muevas Ahí Me hiciste daño Vamos ¿Me da la tiempo Recoger la vida? Sí Me da tiempo Yo creo que si eso Se explota Te tira fuera del agua Y esto suena Como si estuviera Justo aquí encima Ahí está Ya leo el brillito Me llevo todos los Razón de estrella No voy a ser tonto Vale Y ahora sí Un buen salto Y bien pillado No, la llave era innecesario Pero es que si no No podía hacer el salto De longitud En condiciones Vale, pues Como he dicho Vamos a parar aquí El episodio Llevamos 154 estrellas Son 240 Es decir Que nos faltan Un poquito menos de 90 Y vamos a seguir cebando Al bicho este Para que vaya apareciendo Todas sus skins Realmente podría ir Farmeando Para enseñaros Todas las transformaciones Pero tampoco es necesario Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Y si es así Nos vemos en el siguiente Chao